Doctor Carlos Mauricio Naranjo Plata, alcalde local de Engativá, estamos haciendo una inspección aquí de esta vía que conduce al Parque de la Florida, ¿cuál es el balance que usted hace? Pues obviamente es muy satisfactorio, en cuanto ha avanzado bastante rápido las labores nuestras en esta vía accesible al Parque de la Florida, teniendo en cuenta que el estado de deterioro era bastante grande, ya en este momento es transitable, ya se ha logrado hacer todo el proceso de nivelación, de compactación, se han habilitado senderos más peatonales para esto, así que esperamos que siguiendo así, antes de finalizar año, vamos a poder entregarle este regalo a esta comunidad de Engativá. Doctor, ¿cuál es la importancia de esta vía dentro de esta OPCETA 74 de la localidad? Sí, teniendo en cuenta que este parque es emblemático para el distrito y en general para la ciudad-región, había muchas quejas de la comunidad misma de Engativá, muchos ambientalistas y personas que quieren al Parque de la Florida sobre la dificultad para acceso por esta zona y habíamos encontrado muchas dificultades también desde la administración, así que de manera, lograr que de manera directa la alcaldía local de Engativá pueda intervenirla, por supuesto que ayuda a mejorar situaciones ambientales, situaciones de movilidad y situaciones también obviamente de apropiación de territorio, tanto en Engativá como en nuestro parque. Señor alcalde, esta obra que se está haciendo en este momento, ¿se puede gracias a la existencia de maquinaria? Cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo le ha facilitado la vida a la alcaldía y a la comunidad? Claro, lograr que la alcaldía tuviera su propia maquinaria de trabajo le permite tener cierta autonomía también para atender asuntos como estos que si no fuese así difícilmente podríamos llegar a intervenirlos, es decir, que de otra manera era casi imposible poder intervenir este segmento vial, pero ya con la maquinaria propia nos permite atender urgencias o emergencias y eso nos da también más frente de obra de trabajo para atender las necesidades propias de la comunidad, de la localidad. Bueno, muchísimas gracias señor alcalde. Muchas gracias.